hola bonitas como están espero que muy bien pues miren el día de hoy vamos a concluir ya con nuestro motivo de nuestra pareja de pajaritos espero que les haya gustado mucho este motivo y que ya hayan checado las partes anteriores ya están aquí en el canal para que lo vayan realizando paso a paso es ideal para servilletas o para manteles bien vamos a comenzar con nuestra vuelta número 33 así que pues vamos a dar inicio antes me permito recordarles a quien no se ha suscrito al canal y desea hacerlo lo puede hacer abajo de este vídeo es completamente gratis así como también bueno pues no olviden dejar manita arriba y sus dudas en la parte de comentarios bien vamos a comenzar con nuestra vuelta lo primero que vamos a realizar serán estos cuatro puntos altos y después vamos a realizar estas mismas seis casitas así que vamos a comenzar vamos a subir con tres cadenas representando nuestro primer punto alto ya estoy listo ya estoy lista 1 2 3 vamos a continuar haciendo los otros cuatro y las seis casitas voy a hacerlo así es como nos quedan las seis y vamos a realizar otra más hacemos dos cadenas y fijamos en el último punto alto de abajo y ahí están ya las siete vamos a realizar siete puntos altos así que este es el primero de siete vamos a realizar dos dentro del ojal aquí ya llevaríamos 3 1 encima del siguiente punto alto 4 2 dentro del ojal 5 y uno encima del primer punto alto 7 hacemos una casita la fijamos saltando los dos puntos altos y en el tercero con punto alto y volvemos a realizar estos siete puntos altos que nos sobran voy a hacerlo así es como nos quedan vamos a realizar esta casita estos cuatro puntos altos estas cuatro casitas y los últimos cuatro puntos altos es decir esta vuelta ya la vamos a hacer exactamente igual que la de abajo voy a realizarla y así es como nos queda bonitas vean vamos a continuar con nuestra siguiente vuelta aquí nuevamente nos toca ampliación vamos a realizar seis cadenas 3 4 5 y 6 tomamos lazada y en la cadena número 2 hacemos punto alto lazada nuevamente y en la cadena 1 hacemos también punto alto y en el primer punto alto de el grupo de 4 de abajo así vamos a realizar cinco casitas por lo tanto haremos dos cadenas y la primera la vamos a fijar aquí en el último punto alto así y las otras cuatro ya las tengo aquí marcadas por lo tanto voy a hacer así es como nos queda bonitas y ahora vamos a realizar aquí 10 puntos altos hacemos estos tres que nos faltan aquí porque este ya es el primero llevaríamos cuatro en el ojal son seis y completamos los diez con estos de un lado voy a hacerlo así nos queda y vamos a realizar esta casita que se fija aquí en el último punto alto de aquí abajo así y ahora vamos a realizar siete puntos altos aquí ya tenemos el primero hacemos dos dentro del ojal y completamos los siete con los que tenemos aquí a un lado voy a hacerlo así es como nos queda bonitas y voy a realizar aquí en el último punto alto mi primera casita y voy a hacer estas otras siete y nuestros últimos cuatro puntos altos para terminar nuestra vuelta voy a hacerlo y así es como nos queda bien vamos a iniciar con nuestra siguiente vuelta partimos con nuestros cuatro primeros puntos altos y ahora vamos a realizar dos cuatro seis ocho nueve casitas aquí ya tenemos marcadas ocho y la nueve la vamos a fijar en el cuarto punto alto de este grupo de aquí voy a hacerla así es como nos queda y ahora vamos a realizar siete puntos altos aquí aquí ya tenemos cuatro contando este cinco seis y el séptimo lo fijaríamos en el primer punto alto siguiente voy a hacerlo así es como nos queda y vamos a realizar aquí una casita y vamos a realizar estos seis puntos altos más para que junto con este sean siete y vamos a hacer estas cinco casitas y estos cuatro puntos altos vamos vamos a hacerlo y así es como nos queda bonitas vean vamos con nuestra siguiente vuelta que es la vuelta número treinta y seis vamos a ampliarnos nuevamente aquí seis cadenas tres cuatro cinco y seis tomamos lazada en la cadena número dos hacemos punto alto volvemos a tomar lazada y en la cadena número uno hacemos punto alto también ahí está y así es como nos queda nuestro grupo de cuatro ahora vamos a realizar cinco casitas la primera la fijamos en el último punto alto y las otras cuatro ya las tenemos marcadas aquí voy a hacerlo así nos queda así nos queda bonitas y vamos a realizar aquí siete puntos altos este es el primero de siete hacemos dos dentro del ojal y completamos con los de aquí siete puntos altos hasta donde lleguemos voy a hacerlo así nos queda y ahora vamos a fijar aquí en el último una casita y a su vez vamos a comenzar con otros siete puntos altos dos cadenas fijamos en el último punto alto de aquí un punto alto este es el primero de siete hago dos dentro del ojal aquí ya llevamos tres aquí ya llevamos tres cuatro cinco seis seis y siete dos cadenas fijo mi casita en el último punto alto y hago todas estas casitas que me hacen falta aquí que son dos cuatro seis ocho nueve y mis últimos cuatro puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda bonitas ahora vamos a girar nuestro tejido para nuestra siguiente vuelta nuestra siguiente vuelta la vamos a iniciar con nuestros cuatro primeros puntos altos y vamos a realizar aquí seis casitas voy a hacerlo aquí ya tenemos nuestras seis casitas y ahora lo que haremos serán cuatro puntos altos este es el primero de cuatro hacemos dos dentro del ojal y hacemos otro encima del siguiente punto alto así ahora vamos a realizar cuatro casitas que ya tenemos aquí marcadas tres y la última la fijaremos en el cuarto punto alto voy a hacerlo y así es como nos queda bonitas ahora vamos a realizar aquí 13 puntos altos recordemos que cuando nos toca ojal hay que hacer dos adentro entonces vamos a realizar 13 tomando en cuenta que este es el primero voy a hacerlo así así es como nos queda bonitas y ahora vamos a finalizar con cuatro casitas y en la última casita vamos a hacer nuestros cuatro puntos altos del final aquí vamos a empezar la reducción vamos a hacerlo bien bonitas y así es como nos queda bonitas vamos a girar nuestro tejido para continuar con nuestra siguiente vuelta y vamos a subir aquí con tres cadenas representando nuestro primer punto alto vamos a completar estos cuatro puntos y vamos a realizar tres casitas voy a hacerlo bien bonitas bien bonitas ahora vamos a realizar siete puntos altos este es el primero de siete hago dos dentro del ojal y completo con los que tengo aquí voy a hacerlo así es como nos queda y vamos a hacer una casita dos cadenas y nos brincamos dos puntos altos y en el tercero fijamos con punto alto y volvemos a realizar otros siete puntos altos que ya tengo aquí también marcados y los completamos voy a hacerlo así es como nos queda bonitas ahora vamos a realizar tres casitas que ya tenemos aquí marcadas y en esta última haremos cuatro puntos altos este es el primero dos dentro del ojal y el cuarto lo fijamos en el primero de este grupo de cuatro voy a hacerlo así es como nos queda así es como nos queda realizamos otra casita dos cadenas y fijamos en el último punto alto de aquí abajo y volvemos a hacer cuatro puntos altos este es el primero de cuatro hago dos dentro del ojal y el cuarto lo fijo en el siguiente punto alto así y voy a realizar cinco casitas y mis últimos cuatro puntos altos que ya están aquí marcados voy a hacerlos y así es como nos queda bonitas y así es como nos queda bonitas vean vamos a girar nuestro tejido para nuestra siguiente vuelta y vamos a subir primero que nada con nuestros cuatro puntos altos de aquí y vamos a realizar en total cuatro casitas que ya también aquí tenemos marcadas voy a hacerlo bien bonitas así es como luce y ahora vamos a realizar aquí en este ojal cuatro puntos altos entonces perdón aquí un grupo de cuatro puntos altos dentro del ojal van dos y hacemos otro encima del siguiente punto alto hacemos dos cadenas y fijamos en el último punto alto de abajo y a su vez aquí repetimos cuatro puntos altos dos dentro del ojal y el cuarto encima del primero de abajo dos casitas fijamos en el último del grupo de abajo así y volvemos a hacer aquí otro grupo de cuatro dos dentro del ojal y uno encima del siguiente punto alto así y ahora vamos a continuar con dos casitas que ya tenemos aquí marcadas y siete puntos altos que también ya tenemos aquí marcados voy a hacerlos así es como nos queda bonitas y ahora vamos a realizar dos casitas hacemos dos cadenas fijamos la primera aquí encima del primer punto alto y aquí vamos a hacer estos últimos cuatro puntos altos que nos quedan bueno que en este caso serían tres porque aquí ya tengo el cuarto y estas dos casitas voy a hacerlo así es como nos queda y finalizamos aquí con cuatro puntos altos el primero fue con el que formamos nuestra última casita dos dentro del ojal y el último encima del primero de abajo muy bien vamos a continuar esta sería nuestra vuelta número 40 vamos a subir con nuestras tres primeras cadenas representando el primer punto alto vamos a realizar estos cuatro puntos altos y estas dos casitas voy a hacerlo aquí ya realizamos nuestras dos casitas voy a realizar otras tres aquí vamos a hacer dos cadenas y vamos a unir en el último punto alto dos cadenas aquí ya tengo marcada la siguiente dos cadenas y uno en el primer punto alto del grupo de abajo y en total tenemos cinco casitas vamos a realizar estos seis puntos altos que nos faltan porque este ya es el séptimo y vamos a hacer estas dos casitas de acá voy a hacerlas ya tengo hasta aquí mis dos casitas y voy a realizar una más hago dos cadenas y fijo en el último punto alto de aquí abajo vamos a hacer cuatro puntos altos aquí nos tocan dos dentro del ojal y uno encima del primer punto alto hago dos cadenas fijo en el último punto alto de abajo hago dos dentro del ojal para formar otro grupo de cuatro y uno más encima del primer punto alto así entonces hacemos dos grupos de cuatro separados por una casita y vamos a finalizar con cinco casitas y nuestros cuatro puntos altos la primera la vamos a fijar aquí en el último y las otras cuatro ya las tenemos marcadas voy a hacerlo y así es como nos queda bonitas y así concluimos esta vuelta giramos nuestro tejido volvemos volvemos a subir con nuestros tres cadenas el primer punto alto hacemos nuestros cuatro puntos altos del principio y vamos a realizar seis casitas aquí tenemos cinco y la sexta la vamos a fijar aquí en el último punto alto del grupo de cuatro voy a hacerlas así es como luce y aquí vamos a realizar cuatro puntos altos hacemos dos dentro del ojal y uno encima del primer punto alto de abajo así ahora vamos a realizar cuatro casitas la primera la fijamos aquí en el último punto alto y las otras tres ya las tenemos marcadas y vamos a hacer también estos siete puntos altos de aquí que también ya tenemos marcados voy a hacerlo bien bonitas así es como nos quedan los así es como nos queda bonitas y ahora vamos a realizar cuatro casitas que ya tenemos aquí marcadas y aquí en la última haremos nuestros cuatro puntos altos para marcar nuestra reducción voy a hacerlo bien bonitas así es como nos queda perdón le pegué en la cámara bien vamos a continuar con nuestra siguiente vuelta ya estamos en la recta final de nuestro motivo así que vamos a subir con tres cadenas representando nuestro primer punto alto hacemos estos otros tres para formar nuestro grupo de cuatro y vamos a realizar en total cinco casitas y vamos a realizar en total cinco casitas aquí ya tenemos marcadas cuatro y la quinta la vamos a fijar aquí en el cuarto punto alto voy a hacerlo así es como nos queda así es como nos queda y ahora vamos a hacer aquí estos otros tres puntos altos que nos faltan para formar nuestro grupo de cuatro y toda esta orilla que nos falta la vamos a hacer con casitas aquí fijamos la número cuatro que ya tenemos marcada en el último la cinco y todas estas que también ya están marcadas y hacemos nuestros cuatro últimos puntos altos voy a hacerlo y así es como nos quedan nuestras 11 casitas en total se formaron 11 aquí está el ejemplo de cómo hice esta se fija en el primero y en el último para formar vamos con nuestra última vuelta de nuestro motivo y la última vuelta pues realmente es muy fácil lo que haremos serán los cuatro primeros puntos altos todo esto irá de casitas y uno antes de terminar haremos la reducción de cuatro puntos altos voy a hacerlo y así es como nos quedan nuestros cuatro puntos altos de reducción y así es bonitas como nos queda nuestro motivo de pajaritos sé que les realicé muchas partes del vídeo sin embargo pues me gusta mucho irles explicando paso a paso para que les salga exactamente igual y bueno también no hacerles tan tediosos los vídeos o tan largos espero que espero que este método les haya gustado espero que lo hayan elaborado si lo quieren hacer todo en un día bueno pueden estar viendo los vídeos continuos están trato de que en el canal queden uno tras otro para que no se pierdan y cada vídeo viene membretado con la parte en la que vamos así que bueno pues espero que hagan este motivo que lo utilicen para sus servilletas o sus manteles pueden repetirlo tantas veces sea necesario para poder ir decorando toda la tela que vayan a hacer el mantel que vayan a realizar o la servilleta que vayan a decorar bien bonitas pues espero nuevamente que este motivo les haya gustado mucho y no me resta más que desearles pasen un excelente día que dios me las bendiga siempre y espero verlas en nuestro próximo proyecto muchas gracias bye